Hola, os voy a contar cómo vamos a hacer una viento de ansia. La viento de ansia sirve para ver el líquido que retenemos, o bien si estamos deshidratados, la masa muscular y la grasa que tenemos. Lo usamos en los pacientes, normalmente para estimar su peso seco. Pero ahora os voy a hacer una compañera para que veáis cómo se puede realizar. Entonces, lo primero que tenemos es el programa. Empiezo desde cero. Tenemos un lector de tarjeta, una tarjeta que ahora mismo está programada. Os voy a enseñar cómo se desprograma. Y aquí tenemos el programa. Nos metemos, está en inglés. Y vamos a crear una nueva tarjeta. Metemos la tarjeta. Tenemos aquí una tarjeta con unos parámetros de un paciente. La limpiamos. Borramos la tarjeta. ¿Realmente quieres borrarla? Sí. ¿Vale? Y ya está vacía. Ahora vamos a crear una nueva tarjeta. Os lo explico desde cero. Creamos una nueva tarjeta. Seleccionamos el grupo, enfermeros y auxiliares. ¿Vale? Ok. Y aquí vamos a crear un nuevo paciente. Un nuevo paciente. Aquí pondríamos el número de historia. En este caso lo dejamos así. Apellidos García Ayuso. Nombre María. Femenino. Tres del diez. Tres. Del diez. De mil novecientos. Ochenta y ocho. Ochenta y ocho. Y se ha medido. Es importante poner la estatura. Va en centímetros. Cuidado. Entonces se pone. Se me mide uno cincuenta y nueve. Cien y cincuenta y nueve. Le damos a OK. La tarjeta ya ha sido creada. OK. ¿Vale? Lo comprobamos. García Ayuso. María. Tal, tal, tal. Perfecto. Back. Volvemos y ahora ya con esta tarjeta nos vamos al aparato que va a ser la bioempedancia. Este es el primer paso. Si no creamos la tarjeta no podemos hacerlo.